y cómo está todo el mundo y soy mago gonzález sean bienvenidos a un vídeo más sean bienvenidos en esta ocasión a una lamentable noticia que nos afecta en el mundo del fútbol americano nacional así que vamos a ello claro que sí amigos regresamos con las noticias de la lf a en este caso tenemos el caso marias pero qué pasa con el caso mayas pues bueno vamos a explicarles brevemente qué fue lo que pasó con esta franquicia campeona y la primera y única bicampeona de la lf a resulta que hace dos meses en el mes de septiembre mayas decidió irse de la lf a esto por falta de pagos tanto a jugadores como a los árbitros en este caso su franquiciatario jesús o maña decidió dejar este proyecto por completo obviamente esto hizo que la lf a decidiera sacar a este equipo por una temporada así que en el 2020 no tendremos a mayas en la lf a muchos aficionados de la lf a y aficionados al emparrillado nacional ya sea de colegial o de esta liga profesional quedaron totalmente sorprendidos ya que al escuchar que la única escuadra campeona y bicampeona de esta liga no iba a estar la mayoría de las personas que siguen actualmente el fútbol americano nacional tanto colegial como profesional que se trata de la lf a sabemos que es un poco difícil que un franquiciatario mexicano tenga un equipo de fútbol ya que como bien sabemos no es muy bien apoyado este deporte aquí en méxico sin embargo actualmente han estado surgiendo varios franquiciatarios y varios empresarios que han estado apoyando este deporte e incluso la cfl que es la liga profesional de fútbol americano en canadá ha volteado a ver la lf a como muchos de ustedes ya saben si es que siguen este tipo de ligas sabrán que hay un draft en donde los mexicanos compiten en la cfl o sea en canadá actualmente hay como cuatro o cinco mexicanos que están compitiendo en canadá en algunos equipos profesionales de ese país pero bueno volviendo al tema en este caso la liga mexicana de fútbol americano profesional necesita un poco más de empujo más franquiciatarios más empresarios que volteen a ver este deporte obviamente ya sabemos que no a la magnitud del fútbol soccer aquí en méxico pero de igual manera hay mucha gente que voltea a ver el fútbol americano que les gusta que lo practican incluso que quisieran ver una liga más profesional y más completa en este país pero bueno retomando el tema de mayas para la temporada 2020 no hay ningún problema no va a quedar desfasada esa temporada ya que se unió pioneros de querétaro pioneros de querétaro era integrante de la fm que es otra liga también profesional o semiprofesional creo por ahí de fútbol americano resulta que pioneros iba saliendo de esta liga y el f a volteó a verlos los invitó a esta temporada 2020 y ellos fueron los que se unieron así que por lo tanto amigos vamos a tener ocho equipos en la temporada 2020 de la lta comenzando con raptors mexicas osos de toluca artilleros de puebla pioneros de querétaro pinos de saltillo fundidores de monterrey y los cóndores de la ciudad de méxico estos ocho equipos amigos van a estar compitiendo en la temporada 2020 de la lf no te pierdas más noticias en esta nueva sección de la lf aquí en este canal de mago gonzález así que bueno amigos vamos a tener más fútbol nacional profesional en el 2020 estos ocho equipos van a competir por el campeonato así que bueno si a ti te gusta el fútbol americano y te gusta seguir la lf a la nfl la f a m la unefa la fa de mac todos estos tipos de ligas pues bueno voy a traer voy a tratar de traerles más noticias más anécdotas en fin vamos a tratar de traerles muchísimas noticias sobre el fútbol americano nacional aquí en méxico así que tú si apenas estás conociendo la lf a la f a m la unefa el flag fútbol por ejemplo si tú quieres jugar este tipo de deportes adelante tú pídeme en cualquier vídeo yo lo puedo pues subir puedo empezar a investigar puede empezar a contarles algunas anécdotas personales o algunas anécdotas o noticias que ustedes quieran saber ya sea de todas estas ligas de pues de fútbol americano vaya y bueno amigo amiga si a ti te gusta el fútbol americano nacional y extranjero pues te invito a que me sigas en todas las redes sociales voy a empezar a subir noticias historias y pues muchísimas cosas sobre todo el fútbol americano creo que por ahí empezaré a hacer una página de facebook también para que me vayan siguiendo también subo algo de gaming algunos streams aquí por aquí por facebook y algunas noticias sobre el fútbol americano nacional así que bueno amigos si a ti te gusta pues este tipo de contenido dale like compártelo y pues bueno lamentablemente no vamos a tener a mayas en la temporada 2020 pero bueno vamos a ir tratando de ir siguiendo paso con paso la liga vamos a tener más noticias y también por ahí vamos a estar viendo todos los movimientos que se hicieron desde que mayas se deshizo el equipo mayas se deshizo pero los jugadores obviamente pues quieren seguir jugando y se fueron a los diferentes equipos que actualmente conforman la lba así que vamos a estar también visualizando de esa parte vamos a ver qué jugador se fue a cada equipo si te gusta este tipo de contenido dale like vamos empezando yo no soy un experto en fútbol americano pero amo y me gusta este deporte practico el flag fútbol no he jugado nunca americano equipado me gustaría así pero bueno me gusta comparto este gusto contigo que estás viendo este vídeo si te gustó este vídeo dale like compártelo así que vamos a seguir subiendo más noticias historias de lo que tú quieras del fútbol americano nacional e internacional así que si te gustó este vídeo dale like compártelo sígueme en todas las redes sociales que aparecieron a lo largo de este vídeo nos vemos en el próximo vídeo bye